Saludos amigos, soy Alfredo de la Cruz y en esta ocasión te hablaré del interrogatorio practicado a Donald Guerrero, ex-ministro de Hacienda del gobierno del ex-presidente Danilo Medina por personal de la Procuraduría. También te hablaré de la necesidad de poner frenos a la corrupción administrativa de una vez y por todas. Pero antes, te invito a apoyar nuestro canal suscribiéndote al mismo para ir creciendo junto a esta grandiosa comunidad y así ir construyendo un espacio de opinión independiente. Miren señores, la administración Medina 2012-2020 destaca por la cantidad de funcionarios que entraron a la misma con algunos millones en su haber y un par de años más tarde mostraron fortunas de decenas de millones de pesos, mostrando tal virtud para el incremento de la rentabilidad de sus inversiones que podrían ser la envidia de los inversionistas tecnológicos de Silicon Valley o Wall Street en Estados Unidos. En el patio, las sopechas sobre la falta de legitimación de esas fortunas fueron motivos de conversaciones de gran parte de la ciudadanía. Trascendió ayer, viernes, que Donar Guerrero, el último de los dos ministros de Hacienda del gobierno que encabezó el ex-presidente Danilo Medina, fue interrogado por Jenny Berenice, directora de persecución del Ministerio Público y por Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el famoso PECA. Se recuerda que la Procuraduría encabeza una serie de investigaciones en torno a presuntos actos de corrupción cometidos en gestiones gubernamentales pasadas. Y además de citaciones a ex-funcionarios, también se han practicado allanamientos, detenciones y sometimientos a la justicia, entre ellos dos hermanos del ex-presidente Danilo Medina. Guerrero es un miembro activo del Partido de la Reglación Dominicana, PLD, que pertenece a su comité central y que dirigió el denominado sector externo en la campaña presidencial de Danilo Medina en los años 2012 y 2016. También en la pasada campaña electoral del candidato presidencial de ese partido, Gonzalo Castillo. A pesar de que las autoridades no han ofrecido hasta ahora las razones de la citación al ex-funcionario, éste explicó que los cuestionamientos giraron en torno a su declaración jurada de bienes. Según ésta, el ex-ministro cuenta con bienes e inversiones superiores a los 700 millones de pesos. El mismo Donald Guerrero dijo que volverá a ser interrogado el próximo lunes 8 de febrero, pues debido a compromisos previos hubo de suspender el interrogatorio. En este momento quiero saludar a Oscar Vázquez, Diogenes Arias, Víctor Familis, Luis Morilla, Oliver Gimignan, Manuel Escalante, Cesarina Aguas Vivas, Francia Mateo Tejada y Marifer. Gracias por su valioso apoyo. Evidentemente, el Ministerio Público estuvo estudiando y analizando las declaraciones juradas del señor Guerrero y al parecer los números no le han cuadrado en la forma de cómo incrementó su patrimonio de manera tan eficaz. Y es que el ex-ministro no ha sido nunca conocido como un gran inversionista y tendrá ahora que justificar ante las autoridades el extraordinario aumento de su patrimonio. Al parecer muchos políticos no se han enterado que las cosas ya no son como antes y no pueden hacer cosas que antes eran permitidas por la impunidad galopante que todo lo dejaba pasar. Cuando usted llega a ministro debe proteger su patrimonio, pues la ciudadanía ha visto tantas aberraciones y depravaciones en términos del mal uso y saqueo de los fondos públicos que ya no confía en ningún funcionario público. ¿Cómo es posible aumentar los bienes y fortunas de manera tan desproporcionada y exagerada en apenas tres o cuatro años donde todo inversionista conoce lo difícil de lograr esos altos niveles de rentabilidad? Pero todavía es peor. ¿Cómo usted puede llegar a una posición política teniendo deudas pendientes y cuentas en cero y poco tiempo después hacer ostentaciones de cuentas abultadas no solo en pesos dominicanos sino también en dólares? Miren, el ministerio público debe profundizar en todas esas declaraciones juradas de patrimonios que presentan inconsistencias. No solo la de Donald Guerrero, sino en las de todos los exfuncionarios que han presentado declaraciones de bienes y patrimonios o cenas. Es una responsabilidad histórica del presente ministerio público la de investigar y conocer la ruta de todo ese dinero maravido. Pero no como un show mediático, sino para llevar los presos y devolver esos dineros a las arcas públicas. Si hace falta más personal en la Procuraduría que contraten nuevos recursos humanos para llevar estas investigaciones hasta las últimas consecuencias, pues abogados siempre se ha dicho que aquí en el país hay muchos y serios. Y los ciudadanos comprometidos con una sociedad más transparente y justa queremos resultados precisos y mucho más rápido. Pues, como estamos hastiados de la impunidad, es necesario ponerle frenos a la corrupción de una vez y por todas. Me gustaría recibir sus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like, coméntalo, compártelo con tus contactos. No olvides suscribirte aquí a mi canal en YouTube y activar la campanita para que te lleguen los avisos cada vez que hacemos una de nuestra entrega. Y así ir construyendo un espacio de opinión independiente hasta cualquier momento.